Como hacen de cariño para ustedes, esta bonita canción, dedícaselo, señalaselo, grábaselo y envíeselo, dile, fallaste, fallaste a mi corazón Para ti La música entra por los oídos y llega directo a mi corazón Yo que te quise tanto, yo que te disparo mi amor ¡Mira cómo me pagas! ¡Fallaste! ¡Fallaste! ¡Fallaste este corazón! ¡Así! ¿Dónde está la capitana, rodilla y guía la familia Lluya? ¡Familia Mesa! ¡Lluya bien! Tu habilidad para herirme, jamás podrán valerme ¡Échale! Llego, llego Llegaron mis comadres la borracha conmigo ¡Diablos, comadrita! ¡Mueve, mueve! ¡La bola que te mueve! ¡Mueve, mueve! ¡Mueve su cuerpo! ¡Escucha y baila! ¡Mueve, mueve, mueve! ¡Mueve, mueve, mueve! ¡Que levante la mano! ¡Así, así, 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 sí, sí! ¡Sube la manito! ¡Así, así, 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 sí, sí! ¡Feluz! ¡Ya la hice! Hoy tomé la decisión de irme lejos de ti Vaya es que mi corazón Hoy renuncia a ti A tu falso Hoy tomé la decisión De irme lejos de ti Vaya es que mi corazón Hoy renuncia a ti A tu falso Vaya es que mi corazón De irme lejos de ti ¿Para qué te entregarías todo el mío? Si tú no te amas amado Como te quiero ¡Ey, ey! ¿Para qué te entregarías todo el mío? Si tú no te amas amado Como te quiero ¡Ey, eso! ¿Para qué? ¿Qué cosa? ¿Para qué te entregarías de amor Si tú, si tú nunca me has llamado ¿Qué cosa? Tú no sabes que es el amor Y ahora, mueve, mueve, la mole que te mueve Mueve, mueve, mueve tu cuerpo Escucha y baila Que levante la mano Así, 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 sí, sí Sube la manito Así, 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 sí, sí Y ahora, mueve, mueve, mueve Hoy tomé la decisión, firme, le juro Hoy desde mi corazón, hoy renuncie a tu falso amor Hoy tomé la decisión, firme, le juro Hoy desde mi corazón, hoy renuncie a tu falso amor ¿Y cómo dice, cómo dice? ¿Para qué te entregarías todos los días? Si tú nunca me hicieras, cómo te quiero ¿Para qué te entregarías todos los días? Si tú nunca me hicieras, cómo te amo yo ¡Eso! ¡Echale pues! ¡Ay, voy a tomar hoy día! Solo para el día El avance, el avance La víspera de todo Para la familia Yuya ¡Esto es un buen ver! ¡Mamá, voy a tomar hoy día! ¡Y ahora, hice! ¡Muere, mueve! ¡Muere, mueve! ¡Muere, mueve! ¡Mueve tu pulpo! ¡Escucha y baila! ¿Qué, qué, 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 qué? ¡Levanté la mano! ¡Así, así, así, sí, sí, sí! ¡Sola manito! ¡Así, así, así, sí, sí, sí! ¡Salud! Hoy tomé la decisión de irme lejos de ti, váyase a mi corazón y renuncie a tu falso amor Hoy tomé la decisión de irme lejos de ti, váyase a mi corazón y renuncie a tu falso amor ¿Para qué te entregarías tu vida? Si tú nunca me has querido como tú te quiero ya ¿Para qué te entregarías tu vida? Si tú nunca me has querido como tú te amo ya ¡Arriba en la mano! ¡Arriba en la mano! ¡Arriba en la mano! Y váyase que tu amor no sería una mentira más, como una tinta y piel en tus promesas de amor ¡Arriba en la mano! ¡Arriba en la mano! ¡Bailando! ¡Bailando! Muévete, muévete, suavecito Muévete, muévete, suavecito Muévete, muévete, suavecito Eso De arriba la mano, arriba De arriba la mano, arriba De arriba la mano, arriba ¿Qué cosa dice? ¡Puayase, fallase! ¡A mi corazón!